Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo En el día de hoy vamos a hablar de la salida de Call of Duty para dispositivos móviles Una noticia que ya es oficial, hice un vídeo hablando de este tema al respecto en este canal, así que podéis buscar el vídeo En el cual hablaba de que básicamente Activision Blizzard se había juntado con la empresa King Una empresa desarrolladora de juegos de dispositivo móvil y estaban desarrollando un Call of Duty para dispositivos móviles Y entonces a partir de aquí salen muchos rumores, muchas especulaciones, muchas opiniones de mucha gente Hablando de qué tipo de juego será, cómo será, si será un Black Ops 4, si saldrá con la misma fecha salida de Black Ops 4 Si será un juego completamente diferente, si será un shooter arcade, si será un Battle Royale Bueno, pues vamos a analizar en el día de hoy toda esta información y voy a daros mi opinión acerca de todo esto Primero de todo, el comentario que se ha repetido más es, vale, lo están desarrollando ahora El mes de octubre se hable Call of Duty Black Ops 4, pues todo apunta a que Call of Duty 4 para móviles Será una realidad y saldría la misma fecha que Call of Duty Black Ops 4 para plataformas tradicionales Y que sería una especie de Fortnite, ¿no? Compatible y tal Bueno, este es el sueño que todos desearíamos, pero sinceramente, y estoy casi seguro de que no será así Como os digo, esto sería un sueño hecho de realidad, que fuera exactamente como el Fortnite y que además saliera el mismo día que el Fortnite Pero sinceramente, y viniendo de Activision Blizzard, creo que esto no será así Por varios motivos, ¿vale? Por varios motivos, por diferentes cosas Una de ellas es que Call of Duty 4, perdón, Call of Duty 4, Call of Duty Black Ops 4 cuesta 70 pavos Y no pueden poner el mismo juego móvil de forma gratuita, esto es una obviedad Después otras cosas, como por ejemplo, Call of Duty Black Ops 4 consta de diferentes modos de juego Como el multiplayer tradicional de toda la vida, más arcade Y después consta del Blackout, que es el Battle Royale Un Battle Royale que se está hablando de que será un mapa auténticamente enorme Con vehículos de todo tipo, bueno, será un juego increíble, ¿no? Entonces, traer todo este tipo de contenido en dispositivo móvil es complicado Hay poco tiempo de aquí a octubre, ¿vale? O sea, ya estamos en verano, por lo tanto hay muy poco tiempo Entonces, yo creo que realmente es muy complicado por no decir que es imposible De que el mes de octubre salga Black Ops 4 para dispositivos móviles, sinceramente Entonces me preguntaréis, bueno, Polo, entonces, ¿qué saldrá? ¿Qué están haciendo? Bueno, en mi opinión, chicos, una cosa sería Black Ops 4 para consolas y tal Y después es el juego que están desarrollando en dispositivos móviles En mi opinión, y esto es mi opinión, conociendo un poquito la empresa de todos los años De Activision Blizzard, desde como usuario, viendo cómo están yendo los juegos en móvil En mi opinión sería algo parecido a lo que ha pasado con PlayerUnknown's Battlegrounds Y es que tienen un juego de ordenador, que tiene unas características, tiene unas actualizaciones Y después creo que Activision Blizzard estará desarrollando un juego Para dispositivos móviles Que en mi opinión no será ni el Black Ops 4 Que será un juego que se llamará Call of Duty Vete a tú a saber, será otra cosa, será otro juego Y no tendrá en realidad nada que ver con el Black Ops 4 Y además, sinceramente, creo que es un juego que saldrá de cara al año que viene ¿Vale? Esa es mi opinión Evidentemente es una buena noticia de que saquen Call of Duty para móviles Pero hay que ser realistas Los juegos no se hacen en dos meses Y menos un Call of Duty como hay un juego como Call of Duty Y menos para dispositivos móviles, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, es un juego que saldrá de cara al año que viene Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque Y que no sería un Black Ops 4, sino que, como os digo, sería un juego diferente Call of Duty, lo que sea Pero sí que es verdad que, evidentemente, se respirará esa esencia Call of Duty que tanto lo caracteriza O sea, yo cuando veo un shooter, o sea, lo veo de lejos y ya veo si es un Call of Duty o no es un Call of Duty ¿No? Hay una... Tiene una esencia especial la jugabilidad de Call of Duty que lo hace único, ¿no? Y eso es increíble Entonces, como os digo, en cualquier caso será un shooter Eso sí que lo sabemos de forma oficial y confirmado Será un FPS Lo que no sabemos es si será un FPS más arcade Como ha sido el Call of Duty durante toda la historia O será un Battle Royale Porque ya sabéis que en el Black Ops 4, pues, viene el Blackout Que es el Battle Royale de Call of Duty Eso sí que no lo sabemos Pueden ser ambas cosas No tenemos absolutamente ni idea Yo... Dudo en que saquen el Blackout para móviles También os lo digo Ojalá me equivoque Pero yo lo dudo Creo que sencillamente sería un juego... El que sacarán por móviles será un juego más arcade Será un juego más parecido a Critical Ops o algo por el estilo No sé, esa es mi opinión, chicos Sinceramente, bajo... Con la poca información que tenemos Las especulaciones que hay Yo sencillamente quería deciros mi opinión Para que no os ilusionéis No os ilusionéis en que saldrá un Black Ops 4 O compatible crossplay para dispositivos móviles en el mes de octubre ¿Vale? Yo creo que esto nos lo tenemos que empezar a quitar de la cabeza Ojalá sea así Eso sería, vamos, un sueño hecho en realidad Sería increíble Pero sinceramente creo que no sea así Así que nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí mi opinión Me gustaría que ahora aprovechaseis la caja de comentarios Que tenéis aquí abajo del vídeo Para dejar vuestra opinión Y valorar cuándo saldría el juego Qué tipo de juego saldría Lo podéis dejar aquí abajo, como os digo Y nada, chicos Agradecería un like para apoyar este tipo de vídeos Y nada, chicos Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!